Hola amigos, mi gente, Dios los bendiga. En esta ocasión venimos donde, ¿a dónde mami? Doña Vilma, a entregarle una ayuda, gracias a Dios. Y ahorita vamos a entrar. Me equivoqué. Ya, ahorita vamos a entrar. Mami, usted no me saluda, ¿no? Hoy no quiere, va. Hola, mi gente. Bienvenidos a otro video más. Al canal de La Semana. Ah, no. De Yesli. Buenas. Permiso. Hola, ¿qué tal? Hoy la traje a la más chiquita. A la más chiquita de edad, pero a la más grande de porte. Cuéntame, sí. ¿Crece? Sí. ¿Ha estado más aliviadita? Sí, mañana tengo sí que ir a los hospitales. ¿A los hospitales? Sí. ¿Pero a los hospitales qué le hacen? A los hospitales. ¿Le dejaron, digamos? Le dejaron unos exámenes y niñezas. A mí usted hay una niñeta, ¿no? Uh-huh. Es la única que te oye en el hospital. Y entonces, no hizo la respuesta. Ah. No, otra vez la tiene que hacer. Pero eso no lo paga. Ah, pues. Qué grasa, ¿verdad? ¿Será que deje escuchar? Bien. Solo que hable más duro. Engordándose ahorita estaba más delgada. Bajé. Bajé bastante. Es que como viste que... Estuve enferma. Ah, el 9 días de tiro. Tengo un 10 días de margen. Y este... Me fui a hacer exámenes porque yo... Eh... Sí, me dejaba como mareos. Y yo no tenía nada por qué. Y este cabal eso me salió. Y se me fue el hambre. Entonces ahorita estoy ya comiendo más. Y estoy tomando medicina. Sí. Es que llega algún tiempo donde uno. También. Está bien. ¿Qué papá me dio? No hay ni que tiene cinco y nueve. ¿Qué papá me dio? Ya tiene ese testifí. ¿Verdad mi papá? Ajá. La mamá tiene ese testifí. Está bien. ¿Es todo le ha llegado? Sí. Está bien hinchada, mi mamá. Pero mire cómo la ama a Dios porque usted está apostada. Y a verla así levantadita da como más alegría, ¿verdad? Sí. Porque las veces que hemos venido no hemos fallado apostada. Y todos nos le hemos mostrado que levantada. Sí, porque le hace mal estar solo apostada. A la cama me... Agarra dolor de espalda. Yo siempre me he costado a usted el señor. ¿Por qué no le ha ayudado a usted? No, y uno piensa que esperando ahí que lleguen las ayuditas, ¿verdad? Y pues gracias a Dios llegó una ayuda de un muchacho. No, no, me dijo. Él me dice siempre vea usted quién. Entonces yo la tomé en cuenta de usted. Siempre. Ajá. Y pues esta ayuda viene gracias a un suscriptor. No, no, no. Él solo me dijo que hiciera que era un suscriptor de piletas. No, no me dijo que mencionara su nombre. Él es de piletas. ¿Sí conoce piletas? Muchas gracias allí. Dios me lo bendiga. Usted sabe quién es para atrás porque él no quiso que me mencionara su nombre. Y pues... Le voy a enterar 400 de parte de él porque son dos ayudas las que voy a dar. Miren. Una. Una, ¿va? 100. 200. 300. 400. Miren qué bendición. Hasta que Dios me lo bendiga. Es una bendición. Es un grande. Es que no esperaba a mí. Pero Dios no me lo espera. Porque Dios así es de lindo. La gente me hiciste con más. ¿Sabes? 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 Yo porque él es el dueño de la plata y del oro y él es el que pone en los corazones de las personas mandar estas bendiciones. Para los que no saben, como les digo, yo siempre hay nuevo. Por eso les explico, ¿verdad? Para los que no saben, doña Vilma es una persona viuda, solita, con su nieto vive. Su nieto tiene 12 años, ¿verdad? 12 años y ella pues aquí está porque la persona que compró este sitio la dejó aquí viviendo, ¿no? Porque ella no tiene dónde estar, ¿verdad? Pero gracias a Dios siempre hay personas buenas y pues ella aquí está mientras no hagan casa, aquí va a estar. Y pues ya más adelante Dios va a decidir qué va a hacer, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí. Usted, sí, usted no se preocupe, como él decía aquel día, ¿verdad? Él no la baja, está parado. ¿Usted? ¿Ya casi no? No. Casi no, o sea, lo saludamos y todo, ¿verdad? Pero como él trabaja. Sí. Y pues ahí muchísimas gracias ahí al suscriptor, Dios me lo bendiga. Muy bien, que Dios me lo bendiga. Que no lo conozco, pero que Dios lo bendiga. Sí. Y ahora qué lindo es cuando viene alguien y él solo me habla y me dice, mire, quiero mandar una ayuda. Y no andan con tanta cosa. Hay personas que me escriben y me dicen, mire, mándenme cuatro vacíos, les preguntan un montón de cosas y al final es nada. Cuando viene una persona así, yo siento bien bonito. Porque de la nada, ellos solo preguntan el nombre y matan la ayuda. Uy, perdón, amigo, si se movió la cámara. Sí, pero uno lo hace como yo siempre, por amor al prójimo, porque dice la Biblia que si no tenemos amor, no somos nada. ¿Se pierde? Porque no puede ir sola. Sí, y elimiento no puede llevar la persona. Cuando yo quiero ir desde los años, el año mañana nos metan bien a la frontera. Ah, la frontera, dice. Ay, Dios, le cuesta. Para llevarla. Imagínense, tiene que venir su nieta desde la frontera para llevarla al hospital, porque quien se ofrezca en este tiempo a... Yo le dijera a doña Vilma, yo la llevo, pero yo vivo lejos. Yo vivo hasta en El Limón y ella vive aquí por casi cerca de mi, le vamos a decir así. Entonces, hay personas cerca que tienen carros y yo, pero crean que no, no cualquiera se hace. Hay que pagar. Hoy no, no floja de un viajecito de 200, 300 mensales. Solo por llevarla. Que está cerca, va. Utiapa está cerca de aquí. Pero Canadá es el que me menciona, ¿verdad? Sí. Y como es cierto, pues la gente no, no cualquiera se va a despojar de 100, 100 queestalan en este tiempo. Sí, mire yo las vidas allá al 100 queestalan en este tiempo. ¿Y la comida? Cada vez, otra vez, vino para el hospital más. Sí, ha estado grave, ¿verdad? Pero mire, como es Dios de lindo que yo ahora en la mañana me nació, dije yo, ahorita que veníamos para ir. Miren, le diéramos esa ayuda, decía yo, porque ahí estaba analizando, porque como yo sé los casos que tengo, ¿ah? Y dije, yo voy a doña Vilma, y sin saber que usted mañana va a ir al hospital. Porque hoy está fuera de San Farah tampoco, ¿ah? ¿Es siempre? No, no es... Sí. ¿Hasta que él le nace? Sí. Es solo porque están en la habitación. Ay, Dios. ¿Qué tienen? Allá ahorita están unos fríos, que mire, nevando. La gente no está saliendo ni a trabajar, porque no puede. Entonces, los sacrificios que ellos hacen para que una persona que ellos ni conocen, sí, y que ellos no conocen y quieran apoyar, es una bendición. Pero Dios, y Dios no se queda con nada. Ah, no. Las manos que dan nunca van a estar vacías, acuérdense de esas palabras. Por aquí estoy aquí, si te quiero hablar con la mamá de la dueña, porque si me van a dejar otros meses más, me van a dar a rezar, porque en el invierno se me cae esta vacía. ¿Será? Ay, yo, que sí quería... ¿No la viste poniendo como la tengo? Sí. ¿Pero le cae agua? No, no. ¿Voy a hacer agua? No, allá. Ah, permiso. Ay, es que yo no había visto que doña Vilma tiene la náilo. Ay, yo pongo náilo porque... Porque le cae agua. Qué fiel. Como solo esa parte tiene lámina. Pero como fíjense, mi gente, que aquí doña Vilma está alquilando, entonces ella, y aunque ella quisiera arreglar, va a estar como no sabe usted. No, no. No, 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 no. No, no. Doña Vilma. Buenas tardes, ¿qué es, niña? Yo buscando para acá en el mercado antiguo y no encontrarla. Son más ricas, va, más frescas. ¿Veniste, ven? Ay, miren. Pues entonces miren, este, doña Vilma. Sí, después me la dejo porque igual no... Ya sí que la dueña tiene que ver eso, va. ¿Ah, cómo tiene? Adiós, hermano. ¿Están tiernas? Espérenme. Vamos a ver si... Miren, así como está, miren. Y yo para mi mamá quiero que haya estado mala y no come nada. Estas están ricas, miren. Miren a diez. Miren, esta otra que está aquí. Fíjate, cuando la persona se enferma con algo amargo, come. Sí. Casi pasé un mes comiendo pacaya. Mi mamá estaba enferma y no come nada también. Sí, la pacallita este le da a uno ganas de comer. Esa está muy chasón. ¿Esta? Sabe que la pierna ahí la que está amarilla. Esa está buena. La sigue, esta es como estas, miren. Escoja las bonitas. Sí, voy a poner las bolsas. Ah, sí. ¿Cuántas quiero? Yo creo que déjala para venir a ella. Y ella va para el grueso, venía. Para allá abajo. Esto todo lo voy a agarrar. ¿De la bolsa, doña Vilma? Sí, sí. Sí, sí. La tiempo pasó. Sí, lo que me hice para acá. ¿Y los plátanos cómo los dan? A bien, la bolsa se hacen. ¿A bien aquí? Un patolito también. Sí. El agua, el plátano, el centro de la bolsa. Es buena, ¿verdad? ¿Y la cuita de plátano? Sí, ¿por qué de coger el plátano? La cuita de plátano es una gran cosa. Ay, yo tomo bastante agua tía. A mí el agua de plátano me encanta. Es buena, ¿verdad? A mí me gusta el agua de plátano. ¿En moto? Sí. ¿En moto? Sí. Sí, como hacer un mandado, vine aquí y no me puede venir. ¿Voy a ir? ¿Voy a ir para el otro lado? No, ya lo vamos a ir para la casa. Entonces, le estábamos diciendo, ¿verdad? Ya no terminamos de decir, averíguese usted, doña Vilma, porque ahí sí, usted no puede como ponerle manos ahí. ¿Voy con ella mejor? ¿Por qué tiene unas láminas que se han usado? Sí. Porque no se sabe. No se sabe. ¿Usted no va a agarrar para acá, ya? Si quería agarrar un manojito de las pago yo aquí. Si, esta está blanquita, mire. Esta está blanquita, mire. Esta otra, mire. Sí, también esta porque escondida. Como yo no la saco por mi mente, porque se aguada, ¿verdad? ¿La aguada? ¿Por la dejas, sí? Sí. ¿Son 40, o? Ajá, sí, 40. Gracias, señora. Bueno, amigos, hasta aquí dejamos este video. Espero que apoyen a doña Vilma. Sí, aquí dejamos, gracias. Dejamos este video hasta aquí. Cualquier ayuda que quieran enviarle siempre a doña Vilma. Ya saben, entonces la denojar con gusto. Cuando ya no sepa dónde estás, me va a costar. De repente. ¿Me ha dado su número a usted? Yo tengo el de usted, pero no le he llamado. Voy a ver si le suena. Ay, voy a llamar. Bueno, adiós, mi gente. Adiós. Voy a llamar.